qué te pasó no sé cómo tiras rollo y esos lentes ya te las diré nuestro compa que vino a visitar a mi morrita así no antes de chapulín güey respeta es que el que se anda con pega y le anda tirando todo lo que se mueva cuando si pero no está el sol y para qué los tres puestos pero se ve chida no me lastimó quién le dio los lentes y a dónde iban de río grande no más ustedes vea mi patrón dijo que tú no ser involucrado desde que el vato dio vuelta en la papelera y traía una suera con una gorra no era yo como él camina así siempre a ver cómo pues tienes mucho rollo porque esa gorra es nueva güey y la de un gallo y si saben que el josé era gallero antes más o menos si eres gallero si no eras gallero dos meses y más de cuáles gallos pues cuidaba gallos de pelea y todo el rollo no no gallos de pelea si o no jose como no jose yo voy a entrar a comprar ya me voy pero también estás ok férame jose todo se va a tomar listo y ya tenés un 6 de tecate güey este me lo dio el señor que se acaba de salir pero ya son 18 no crees que es suficiente déjame güey no se me ha sacado yo se me ha sacado ah bueno pues te las van a pichar güey esto si te las va a pichar también tu camarada oca ferrado que te la van a pichar no te las voy a pagar así era ya dándselo a él porque ya se las cobre así mi jose ahorita que se nos acaban estas me pichas otras a mi güey tú pichas las otras ya las pagaron güey ok ahorita yo me llevo un 12 y les caigo a echar una chéve arre pues ahí te calabas ahorita los veo pues además que los cositas van muy a oscuras pues es que se acaban los focos el solo por güey ahí tendría luz pero le vale madre cuáles me los acabo yo me los acabo los focos como no güey todos tronados güey quieres uno para que lo pongas ya lo puse ahorita ah bueno pues ahorita las caigo pues nos vemos jose give me five bich vas a ver con la mano ya quitas todos esos lentes y lo hace sol mis documentos aquel dijo que tú y aquel no ha habido la presencia arre pues tiras mucho rollo vete hijo eso no vamo vete para jose tira lléganse al toni a pistear no toni no quieres ir a pistear me invita jose el toni a dame y nos dejamos a pistear vamos si toni vete a pistear el jose diga jose jose ya se va el toni o no oh